Hola, les saluda Helson Borrero desde el Congressional Hispanic Caucus Institute 2015 en Washington, D.C. Inmigración continúa ocupando primera plana en esta cumbre anual. Se habló desde los avances y retos de la acción diferida para jóvenes indocumentados hasta de los ataques de algunos candidatos presidenciales a la población inmigrante. HITN continúa esta cobertura especial. Siga con nosotros. El secretario de Seguridad Interna, J. Johnson, fue uno de los oradores principales en el Congressional Hispanic Caucus Institute 2015. Se refirió a que aún el gobierno federal mantiene su lucha legal para que los programas como la acción diferida extendida y el DAPA, que otorgaría permisos de trabajo a padres indocumentados que tienen hijos ciudadanos o residentes legales, puedan implementarse. No van a ser deportados. No podemos deportar a una población que es del tamaño de ciudades como Nueva York y Chicago juntas. Le vamos a dar a estas personas la oportunidad de ser tomados en cuenta, de que ellos cuentan para nosotros, indicó el secretario Johnson. En la conferencia sobre inmigración, el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, León Rodríguez, dijo que sus esfuerzos están enfocados en aumentar el número de jóvenes soñadores que podrían beneficiarse con la primera acción ejecutiva para ellos. Mientras tanto, tenemos el DACA original. Cada año, 90 mil muchachos llegan a la edad mínima para participar en esa iniciativa y lo deben hacer. Mientras tanto, mis esfuerzos van a ser ayudar a esos muchachos y también están peleando en la corte para lanzar esos programas. Otro de los oradores fue el chef español José Andrés, quien recientemente rompió su vínculo comercial con el precandidato republicano Donald Trump por sus ataques verbales contra los mexicanos y a la comunidad inmigrante en general. Yo no lo veo como ataques ya en este momento, lo veo como una gran oportunidad realmente de hablar de por qué necesitamos una reforma de inmigración. Por lo tanto, si tenemos simplemente que pasar este mal rato donde parece que de golpe todo aquel que es inmigrante ya no es querido en América, está muy lejos de la realidad. América es un país que quiere contra los inmigrantes, pero sí que es una lástima que haya políticos que estén haciendo campaña presidencial a raíz de hurgando en un problema que realmente no existe. Para HITN informó Viviana Ávila.